Cantamos así Las espuelas me calcé Y con la noche en la cara Sin despedirme monté Que la noche sea muy negra No hay dificultad mayor Llevando firme las riendas Y al tiro por un veador Si me pierdo mala suerte La noche tendrá razón Pobrecito el árbol Solo con una tapera al lado Y ahora sirve de echadero Donde descansa el ganado Amanecer en la sierra Donde el aire es claridad Y da noticias del caso El agua de algún yerbal El templado está cantando Porque hoy es necesidad Arriba vela lucero Testigo en la inmensidad Y abajo hay un terutero Y abajo hay un terutero Rondando en su soledad A tierra de soledades Buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro De su propio corazón Cantando esta serranera El templado se calentó El templado se calentó El templado se calentó